Gracias. Bueno, buenas tardes. Si os parece, iniciamos la sesión, esta segunda mesa de debate centrada en el diseño y despliegue del fondo Next Generation de la Unión Europea. De hecho, en la mañana hemos tenido, tanto en la presentación como en la valoración general, como en las propias mesas, alusiones directas e indirectas a la gestión del fondo Next Generation y la idea es ahora centrarnos en este tema que ya lo debatimos el foro del año pasado, se debatió con una ponencia, pero como bien lo ha dicho Javier en la valoración general, el tema es tan importante y los retos que plantean y la gestión por parte de las comunidades autónomas que desde el informe decidimos hacer un segundo estudio para ver qué ha pasado y sobre todo cómo están actuando las comunidades autónomas. Para ello, contaremos y tenemos, como viene siendo tradicional, una ponencia de un académico, contaremos con José María Jimeno Filiu, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Él estará online porque ya no lo comentará, pero está en Perú, con lo cual era imposible poder modificar agendas y vuelos para estar aquí en el foro de manera presencial, así que tendremos una intervención online. Y luego la participación de dos comunidades autónomas a quienes desde el informe y desde el Instituto de Derecho Público queremos agradecer comunidades autónomas que siempre son muy activas en el informe y en la comisión de seguimiento, tanto la comunidad de Aragón como la comunidad de Castilla-La Mancha, quisiéramos personalmente agradecer siempre vuestro apoyo y entusiasmo con el foro y con el informe comunidades autónomas a las dos comunidades autónomas. Concretamente tenemos al excelentísimo señor don Arturo Aliaga López, que es vicepresidente del gobierno de Aragón, y al excelentísimo señor don Ignacio Hernando Serrano, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha. Yo simplemente repetiría un poco lo que dijo esta mañana Joaquín Tornos y que el espíritu del foro es este, que desde la academia, pero también la importancia de la gestión y desde la realidad autonómica, nos sentamos a debatir y hablar sobre temas que nos preocupan a ambos lados, a la academia, pero también a la gestión y a las comunidades y a los gobiernos autonómicos. En ese sentido, yo, si os parece, daríamos inicio ya a la primera, a la ponencia, el profesor Feliú lo tenemos online, sobre el diseño y despliegue del fondo Next Generation de la Unión Europea. Igual que en la mañana, tenemos entre media o veinte minutos, media hora de intervención y, entonces, bueno, cedo la palabra al profesor Feliú. Supongo que se me escucha. Me habría gustado estar con ustedes en presencia, pero tenía compromisos adquiridos ya y no es fácil de Lima volver a Madrid. Quiero agradecer, en todo caso, la invitación para poder estar departiendo sobre un tema que me ocupa últimamente y que creo que es de los importantes, no solo desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva del derecho público, que es a lo que yo personalmente me ocupo. Quiero agradecer, por tanto, a los secretarios del derecho público, al Senado, a la Fundación Jiménez Abad, pues que hayan querido contar conmigo en esta duodécima edición del informe de comunidades autónomas. Como yo facilité ya el texto de lo que sería mi ponencia escrita, había pensado en esos veinte, veinticinco minutos, no creo que más, dar unas pinceladas de lo que creo son los fondos Next Generation, centrar un poco a dónde debíamos ir, cómo se han articulado en España desde la perspectiva también de la distribución competencial y una tercera idea propositiva es qué podríamos hacer en las comunidades autónomas para, con estos fondos Next Generation, poder conseguir los objetivos europeos y también marcar las diferencias derivadas del modelo de descentralización territorial que tenemos en España. Que los fondos europeos, Next Generation, son importantes, yo creo que es evidente. La presidenta Von Von Leiden nos recordaba que eran una oportunidad, y esto sí que me gusta recalcarlo siempre, no solo para la recuperación, sino para reconstruir pensando en el futuro. Y esto sí que creo que nos debería llevar, desde la perspectiva de gestión pública, a ver cómo articulamos dichos fondos, no pensando en el momento coyuntural actual, hemos superado la pandemia, tenemos ahora el conflicto bélico por la invasión ilegal de Rusia del territorio soberano ucraniano, deberíamos pensar a medio y largo plazo dónde queremos estar para conseguir lo que sería los cuatro objetivos principales, una Europa barra España ecológica, cohesionada, digital y resiliente. Me interesa mucho, más que lo ecológico, lo digital, que es donde quizás se está poniendo mucho la atención más, el cohesionada y el resiliente, que yo creo que son los grandes retos que tenemos desde la perspectiva de los fondos Next Generation. Todo el mundo sabe ya, porque el año pasado tuvieron, como os he explicado, oportunidad de debatir sobre la articulación de los fondos Next Generation. A mí me gustaría recordar el impacto económico que tienen. Vamos a movilizar, podemos movilizar 70.000 millones redondeando mediante ayudas directas, otros 70.000 en su caso, si el Estado español decidiera, mediante la utilización de esos préstamos que concedía Europa. Y tenemos unos plazos de ejecución de cuatro años y seis para reformas. Y lo que sí que me interesaría mucho resaltar es que aquí estos fondos europeos no son unos fondos estructurales más, son unos fondos distintos, donde además lo que tienen que hacer los Estados es demostrar, acreditar el cumplimiento de los hitos y objetivos del plan que se ha aprobado para cada país. Y esto tiene su importancia desde la perspectiva del rol institucional de cada administración pública en el despliegue de esos fondos Next Generation. No estamos en la misma gestión burocrática o de tramitación administrativa de los fondos ordinarios que nos manda Europa, sino que estamos ante un sistema distinto, donde esa nueva terminología es clave, hitos y objetivos. Y sobre eso tenemos bastante recorrido para hacer cosas. En todo caso, un tema que siempre me viene preocupando, además el Parlamento antes de ayer, si no me equivoco, aprobó ya un nuevo reglamento sobre el tema de la compra de países que no sean de la Unión Europea. Estos fondos europeos van dirigidos sobre todo a la recuperación del sector productivo de cada país. Y, por lo tanto, deberíamos hacer un esfuerzo en la tramitación, ya sea mediante sistemas de cooperación horizontal, convenios entre instituciones públicas, mediante ayudas públicas o mediante contratación, que es donde vamos a movilizar principalmente estos fondos, deberíamos saber que estos fondos tienen que llegar sobre todo al sector productivo, al sector institucional de cada país, sobre todo de la Unión Europea, y que, por lo tanto, no son fondos destinados, desde una perspectiva de globalización económica, a generar una tensión competitiva inadecuada. Por supuesto, y esto es algo que quiero insistir, la Unión Europea nos recuerda que, cuando vamos a movilizar estos recursos públicos, principio de reciprocidad. Luego, países que no cumplan las exigencias europeas, en los que no tengamos principio de reciprocidad, deberían quedar fuera de la recepción directa o indirecta de estos fondos europeos, que son para la reconstrucción y resiliencia de los países de la Unión Europea. ¿Qué se pretende hacer con estos fondos? Y esto sí que me parece importante. Tenemos que ser rápidos. En España nos está acostando, luego hay una reflexión, quizás más de lo que toca, posiblemente por una indebida percepción de lo que son estos fondos. Creo que los estamos viendo como si fuesen fondos estructurales ordinarios y no lo son, y deberíamos pensar en clave de rentabilidad. Y la rentabilidad no es una rentabilidad económica, sino una rentabilidad económica y social. Por eso decía al principio que me interesaba más en los objetivos hablar de una España-Europa cohesionada, para, si se me permite, hacer más país y mirar hacia el futuro. Yo creo que los fondos Next Generation son la oportunidad para una política de ideas, no tanto de ideologías, y entiéndanme bien, de ideas para conseguir grandes consensos y donde animaría a los gestores públicos a tener visión disruptiva. No se trata de hacer más siempre lo mismo, que creo que es algo de lo que nos está frenando. Creo que la COVID nos ha enseñado que necesitamos hacer reformas importantes, sobre todo para la relocalización, qué importante es, y sobre todo para tener un modelo económico propio, resiliente, y donde salud es una pieza principal, digitalización es otra pieza principal, y sobre todo garantizar que los servicios públicos, en sentido amplio creo que todo el mundo convendrá, que las señas de identidad europea y española son un sistema social que protege, que garantiza servicios públicos de calidad en el ámbito sociosanitario, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las prestaciones, tener oportunidad de reforzar esos servicios públicos de una forma, si se me permite, y utilizo una palabra que utiliza mucho las instituciones europeas, inteligente. Bueno, los fondos europeos saben bien que se arreglan en el reglamento de febrero del 2021. Siempre insisto a los foros que estoy que convendría leerse bien, por todos los gestores públicos, tanto los que toman decisiones políticas como los que van a tramitarlo, la finalidad de estos fondos europeos y de este reglamento. ¿Qué nos permiten estos fondos europeos? Bueno, yo creo, y utilizo aquí las palabras de Miquel Roca y Yuyen, cuando hace año y medio, desde el Observatorio de Contracción Pública, organizamos un encuentro sobre hacia dónde nos debían llevar los fondos Next Generation, creo que con la situación que estamos actualmente, en un contexto donde tenemos que tomar decisiones rápidas, diferentes a lo que habíamos hecho antes, necesitamos actuar con rapidez, y esto sí quiero insistir, necesitamos actuar con rapidez, esto a veces nos va a obligar a arriesgar, tenemos a rapidez, pero necesitamos sobre todo más transparencia, más protección, derechos posicionales, y sobre todo seguridad jurídica. Y algo en relación con esto al final, pero sobre todo, cuando digo que estos fondos deben de llegar al sector productivo de cada país europeo, también deben llegar al sector de las pequeñas y medianas empresas. Creo que a veces desenfocamos la toma de decisiones, vamos a los grandes proyectos de las grandes empresas, y no podemos olvidar que el desarrollo, el desplegue de los fondos europeos debe llegar a todas las capas del sector productivo, y donde España, como otros países, tiene una clara red de pequeñas y medianas empresas, que deben ser el elemento clave para que esto funcione. Claro, también en los Next Generation, nos obligará a tener una gobernanza, una gobernanza diferente a la que teníamos. Y como decía Mayanna Mazzucato, la gobernanza efectiva no aparece como arte de magia cuando se quiere, sino que nos va a obligar a quizás repensar dónde queremos estar en la perspectiva de gobernanza con la gestión de los fondos europeos. Una reflexión para acabar este primer bloque de los fondos Next Generation. Creo que necesitamos gestionar rápidamente esos fondos europeos, en clave de inversión y no de gasto. En clave de inversión, no lo digo yo, lo ha dicho el Consejo de Primeros Ministros de la Unión Europea, en el encuentro que tuvieron en octubre del 2020, cuyas conclusiones se han publicado en el diario oficial de la Unión Europea de 30 de noviembre del 2020, y donde se habla de que la movilización de los recursos públicos tiene que estar de esa perspectiva de inversión, no gasto, estrategia, despliegue adecuado de políticas públicas. Y esto nos va a exigir, según dice la Comisión Europea, dos grandes premisas a cumplir. Excelencia en la gestión, tanto financiera como ejecutiva, y sobre todo también garantizar la integridad. Donde, adelanto, creo que en España podemos tener cierta percepción de mala praxis, pero en general creo que las administraciones se están comportando desde una perspectiva de integridad notablemente aceptable. Bueno, la brújula de estos fondos Next Generation no es, por lo tanto, hacer lo de siempre, sino ir hacia servicios públicos inteligentes, circulares, íntegres en lo social, lo ambiental, y la equidad. Y aquí lo engancharía yo con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que forma parte también de este cóctel de nueva gestión pública que viene de la gestión de la pandemia, de los fondos europeos, de la situación actual de tensión de mercados por la crisis de alza de precios por motivo de la guerra en Ucrania y los ODS. Y donde yo creo que, desde la perspectiva de gestión, necesitaríamos, si se me permite la expresión, utilizar luces largas, pensando sobre todo en las nuevas generaciones, el futuro, a lo que nos decía la presidenta de la comisión, y no tanto en el debate electoral o en el rédito electoral. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, deberíamos, sobre todo, luego insistiré, interpretar nuestro sector jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, desde esta perspectiva del cumplimiento de los fines europeos. Esto es lo que, creo, nos está costando más en España. Creo que tenemos que ver estos fondos europeos una clara oportunidad de cambio del modelo de gestión pública para hacer políticas públicas que están en el reglamento europeo. Quiero recordar, por ejemplo, mejorar el empleo, sobre todo, mejorar el empleo juvenil, avanzar en digitalización, y, por lo tanto, la interpretación de nuestro gran bloque normativo jurídico-administrativo debe hacerse desde esa lógica, porque creo que estamos trabajando mucho en la interpretación de los fondos europeos, aplicando la letra de nuestras normas vigentes y no la finalidad que tienen esos fondos de la generación que impactan sobre cómo debemos interpretar nuestro propio derecho público. Por ejemplo, una de las conclusiones que se aprobaron en el primer congreso sobre gobernanza económica que se hizo en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia de Dispulencia y Legislación hace dos semanas en Madrid es trabajar, por ejemplo, en un modelo que atienda la calidad y que abandone postulados economicistas que pivotan solo sobre el precio y no sobre el valor. Elementos muy clave en cómo hagamos de los fondos Next Generation una nueva forma de implementar políticas públicas donde creo que, insisto, deberíamos cambiar la forma de interpretación. En todo caso, segundo bloque, ¿y las comunidades autónomas, el Estado, cómo han articulado en España esa gestión de los fondos europeos? Una primera idea, los fondos europeos no son financiación ordinaria estatal. Los fondos europeos son fondos que vienen de Europa para cada país y donde, y esto hay que recordarlo, no prejuzgan nada el sistema de distribución de poderes de cada país. Quiero insistir en esto porque creo y adelanto una de las conclusiones que tengo que igual no se comparte, que, vía recepción de los fondos europeos, el Estado ha recentralizado competencias. se ha producido un proceso de atracción hacia el Estado, la Administración General del Estado, de títulos competenciales que creo que deberían haber descansado de una forma diferente sobre las comunidades autónomas y también sobre entidades locales. Recordando, además, que el Estado, en sentido amplio, no es solo la Administración General del Estado. En un modelo descentralizado territorialmente, el Estado son, por supuesto, también, junto a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las grandes entidades locales, y, si se me permite, forman parte del Estado también la sociedad civil. Bueno, sin embargo, en España saben que la primera medida que se toma fue el Real Decreto Ley 26-2020, allá en diciembre, el 30 de diciembre, y donde se adoptaban una serie de medidas para, cuando se aprobase la normativa europea de los fondos europeos, que España pudiese empezar a mover rápidamente esos fondos. Bueno, de ese Real Decreto Ley 36-2020, una reflexión. Creo que ese decreto ley tiene un talante centralizador y que casa mal con la cogobernanza de la que estamos hablando en estos últimos años con motivo de la pandemia. Y digo, tiene un talante centralizador porque, si leen la estructura, es un modelo claramente vertical, que es donde se aparece mucho la palabra Estado, ministerios, Junta Consultiva de Contracción Pública, y donde aparece muy poco el papel de las comunidades autónomas y entidades locales. Es verdad que luego ese Real Decreto Ley oferta posibilidades a las comunidades autónomas de desarrollar ese ámbito competencial. Lo han hecho muchas comunidades autónomas, ¿no? Aunque es verdad que muchas han hecho algo que a mí me deja un poco perplejo desde el mundo académico que son normas espejo, copian lo que ha hecho el Estado, salvo algunas que se han diferenciado, por ejemplo, Cataluña, introduciendo ya elementos en la toma de decisión de los proyectos con participación no solo estrictamente administrativa, Andalucía, permitiendo, por ejemplo, fórmulas de arbitraje en la resolución de conflictos, etcétera, ¿no? Creo que de ahí apaga más el despliegue autonómico de desarrollo de ese real decreto ley 36-20-20 que saben que está todavía en tramitación como proyecto de ley en las Cortes Generales y del que personalmente esperaría algún cambio en la regulación que permitiese una mejor gestión de los fondos europeos y también una mejor cooperación de los distintos centros de poder que tengamos en España. ¿Saben que estos reales decreto ley 36-20-20 desarrolla esa figura de los PERTE sobre los PERTE que se han desarrollado en España venimos trabajando aunque creo que aquí el Estado es el que ha hecho los PERTE sin contar mucho con las comunidades autónomas y yo creo que como decía el Comité Europeo de Regiones que recordaba que los Estados deberían haber contado en las decisiones sobre todo con los gobiernos subcentrales en España se llevan las comunidades autónomas con entidades locales para que fueran de forma conjunta los que elaborasen los planes para que no fueran meros gestores y yo creo que en España el modelo que se ha diseñado es un modelo donde el Estado barra administración general del Estado es el que ha asumido el rol de diseñar de diseñar la estrategia dejando un rol de gestor a entidades a las comunidades autónomas y a entidades locales lo cual nos explica que no tengan capacidad de hacer determinadas cosas yo con esta articulación es la que soy crítico ¿no? mira no ha habido conferencias sectoriales que es el modo de participación de las comunidades autónomas y ahí se ha hecho la asignación sí y no porque creo que venía ya predeterminadas en esas conferencias sectoriales lo que se iba a decidir y nos hemos encontrado con que es el Estado que está realmente lidiando sin una clara gobernanza hacia donde vamos a movilizar todos esos fondos europeos lo cual puede casar mal con el sistema de distribución competencial casar mal porque las políticas públicas principales de los fondos Next Generation son competencias autonómicas son vivienda es medio ambiente es educación son servicios sociales es sanidad y donde parecía lógico desde la perspectiva de distribución constitucional que esa visión de hacia donde debíamos ir se hubiese diseñado de forma conjunta y de forma conjunta es no que la acepten las comunidades autónomas sino que se diseñe de forma conjunta donde además puede haber también diferencias o asimetrías porque cada comunidad autónoma tiene su red yo creo que por eso la opción española ha sido o para mí es criticable porque es verdad que para garantizar que se pudiese movilizar rápidamente esos fondos que es el argumento del Estado hemos erosionado parte de lo que serían las señas de identidad de nuestro modelo de distribución competencial además creo que hay una percepción detrás de este modelo que yo no comparto yo creo que el Estado ha diseñado la estrategia desde un modelo quizás de desconfianza en la capacidad de gestión de comunidades autónomas y entidades locales grandes y yo por mi experiencia académica por mi experiencia de lo que funciona en este país en otras administraciones creo que es un error tenemos administraciones autonómicas con grandes cuadros de empleados públicos capaces de liderar e implementar de forma correcta comunidades autónomas las políticas públicas y es más en determinados sectores como puede ser el sociosanitario creo que son los que conocen de verdad la realidad hacia donde se debe ir y por lo tanto donde deberíamos haber hecho quizás un esfuerzo de sumar más y no tanto desde el Estado que tiene en estos ámbitos materiales unas competencias más difusas y una percepción también diferente haber sumado en fin creo que deberíamos haber trabajado multinivel y eso no ha sucedido así y me pueden decir bueno ¿eso ha sido así en Europa? no en otros países se ha trabajado a nivel de multinivel con las comunidades autónomas con las regiones no solo en países federales como puede ser Alemania sino también en otros países de carácter más centralizador como Francia o incluso Italia donde el papel de regiones y grandes entidades locales ha sido decisivo a la hora de tomar las decisiones y donde dado que estamos en el Senado creo que el rol de esta Cámara debería y puede ser determinante para sumar hacia dónde debemos movilizar esos fondos en Next Generation bueno desde una perspectiva más académica quería llamar la atención en algo creo que el Estado con la recepción de estos fondos ha hecho algo que creo que no puede hacer creo que bajo esta excepcionalidad de recepción de unos fondos para la reconstrucción y la resiliencia el Estado ha hecho spending power ha utilizado su capacidad de gasto para versionar títulos competenciales esto es una percepción y creo que eso va en contra de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde hace ya mucho tiempo por citar la sentencia 242 barra 99 dijo que no hay competencia subvencional diferencia resultante de la potestad financiera del Estado es decir el Tribunal ha dicho cuando el Estado vaya a asignar financiación no puede ir en contra de los títulos competenciales y yo creo que en la práctica lo que está sucediendo es que estamos convirtiéndonos en muchos de los planes de gestión de los fondos Next Generation a las comunidades autónomas como gestores y no decisores de esas políticas cuya competencia descansa en ellos esta percepción que pueden decir bueno es su percepción es muy fácil de contrastar si van a las órdenes ministeriales de noviembre del 21 cuando se desarrolla todo el sistema de planes antifraudes hay unos anexos y en esos anexos pone órganos decisores en los órganos decisores están siempre en la administración general del estado órganos gestores órganos de ejecución ahí es donde están comunidades autónomas y entidades locales no vean en ninguno de esos cuadros que aparezca una comunidad autónoma en el elemento de la toma de decisión y claro estando en un país de marcado carácter descentralizador desde la perspectiva territorial con un despliegue de las competencias autonómicas donde personalmente adelanto creo que es un ejemplo de buen funcionamiento de cada de los ciudadanos creo que desde ahí hemos dado un paso atrás en la posición de las comunidades autónomas esto no significa que las comunidades autónomas no tengan capacidad de hacer cosas yo creo que recibidos los fondos las comunidades autónomas tienen opciones para desarrollar sus propias competencias vamos a recibir financiación mediante ayudas mediante convenios mediante contratación pública creo que las comunidades autónomas deberían pensar con la relación de esos fondos hacia donde quieren singularizar esos fondos es decir porque no tienen que ser soluciones unívocas en todo el estado español y donde creo que deberían en la gestión de esos fondos avanzar hacia modelos que trabajen en el resultado y no tanto en el momento de la decisión de a quién se le adjudican esos fondos me explico creo que lo que quiere nuestra ciudadanía es que con los fondos europeos tengamos mejores servicios que consigamos reducir la brecha que ponen hacker el principio de equidad que tengamos garantía de que nuestras empresas pueden desplegar sus propias políticas públicas sin dumping con otras empresas de otros países por ejemplo los asiáticos donde se produce una clara distorsión de la competencia porque no cumplen con los estándares europeos entonces yo creo que las comunidades autónomas con la reducción de los fondos deben no hacerlo de siempre sino decir pensar en una gestión socialmente responsable de los mismos y ahí tienen capacidad de hacia dónde podemos ir por supuesto en el tema ambiental por supuesto en el tema de salud por supuesto en el tema social y por supuesto en el tema del control aquí sí que querría detenerme muy brevemente por ir acabando saben que una de las consecuencias de la gestión de nuestros fondos es que hemos tenido que aprobar los famosos planes antifraude desarrollar una estrategia antifraude para justificar ante las autoridades europeas ante la comisión europea que hemos cumplido adecuadamente desde la perspectiva de integridad con la gestión de los fondos donde les recuerdo que lo que va a mirar la comisión europea es que se han cumplido sus objetivos y luego que en la asignación concreta de esos fondos a las empresas no se ha incumplido el principio de integridad o si se me permite no ha habido supuestos de corrupción bueno yo creo que las comunidades autónomas en este elemento de control tienen capacidad de hacer cosas diferentes creo que nuestro sistema de fiscalización externa por dar una propuesta concreta a través de los órganos de control de los OCE debería quizás orientarse a un nuevo sistema de control nuestro sistema de control español es muy formal muy burocrático si se me permite cuando llegamos al control externo actúan como médicos foenses hacen la anatomía de un cadáver y descubren todas las patologías de algo que se podía haber evitado creo que las comunidades autónomas podrían desplegar una estrategia de un control en la gestión de los fondos Next Generation que podría servir de San Bosch de cada a futuros cambios regulatorios con amplio espectro a todos los ámbitos de la actuación material administrativa para que de forma concomitante ayudasen al gestor en la correcta implementación de estos fondos europeos porque uno de los problemas que se ha detectado uno de los frenos a la gestión de los fondos es la ruptura que hay el gap que hay entre el gestor y el controlador y creo que los fondos Next Generation debe ser desde la perspectiva de la Comisión Autónoma es la oportunidad para unir aglutinar en la gestión también el elemento de control controles que ya no sean formales sino que sean controles de auditorías que sean controles de resultados donde posiblemente tendremos algún riesgo de que se puedan producir patologías pero tenemos que aunar el objetivo y utilizo las palabras del profesor Marcos Baquer que tiene un libro sobre el proceso administrativo que lo han escuchado esta mañana entre el eficajismo y el neogarantismo y creo que aquí las comunidades autónomas desde la perspectiva de un control útil tienen capacidad de repensar ese modelo por supuesto las comunidades autónomas como les decía pueden avanzar hacia sistemas también que favorezcan una mejor gestión de los fondos les comentaba al principio Andalucía en un decreto ya del 21 introdujo el sistema de arbitraje en la resolución de los conflictos en la ejecución de los fondos europeos allá por ejemplo donde haya contratos públicos yo creo que esto es una de las mejores prácticas que podemos utilizar no podemos judicializar los fondos Next Generation paralizaremos la gestión generamos desconfianza no vamos alineados con lo que sería la certeza jurídica y utilizar fórmulas de resolución alternativas de conflicto que están en Europa y que están contrastadas creo que es algo que las comunidades automáticas podrían ir haciendo en la gestión de sus fondos Next Generation digo las comunidades automáticas porque el Estado sabe que por la ley general presupuestaria tiene más limitaciones y le obligaría a unos ajustes que no tienen necesidad las comunidades automáticas porque quiero recordar la ley de contrato del sector público no prohíbe el arbitraje todo lo contrario en la fase de ejecución de contratación esto nos daría posibilidad de que hubiese más inversiones del sector privado porque tendrían más confianza por supuesto también la sociedad civil podría participar muy brevemente y por qué no las comunidades automáticas en los proyectos estratégicos utilizan la técnica de los pactos de integridad que transparece internacional España viene trabajando en ese monitoreo de la sociedad civil y que en los fondos Next Generation podría ayudar no a mejorar el control nuestra intervención nuestros sistemas de gestión pública son buenos no no mejorar la percepción de la ciudadanía en que la gestión de los fondos Next Generation va correctamente alineada con los objetivos europeos y que se piensa en el ciudadano aquí las comunidades autónomas tienen capacidad de hacerlo y algunas lo están haciendo y creo que está funcionando muy bien a cabo yo creo que los fondos Next Generation son una oportunidad de país creo que todos lo estamos convencidos es una oportunidad para cambiar el modelo de gestión pública es un modelo para reorientar nuestro derecho público para trabajar sobre todo en la idea de los resultados para trabajar sobre todo en la perspectiva del ciudadano porque el ADN de cualquier administración pública estatal autonómica local es satisfacer el interés general y creo que con los fondos Next Generation tenemos que abrir esa visión al ciudadano y sobre todo pensar también las costuras de la gestión pública para superar inercias del siempre se ha hecho así del miedo al riesgo para cumplir esos objetivos europeos que son tan ambiciosos tenemos que trabajar en los fondos Next Generation para mejorar la calidad prestacional se trata de dar mejores servicios públicos a nuestros ciudadanos y allí nuestras comunidades autónomas tienen un rol principal porque sobre ellas descargan las principales políticas públicas insistiendo en algo en lo que creo que es importante tenemos que abandonar modelos economicistas tenemos que decir a modelos de gestión que trabajen en valor que trabajen en resultados garantizando sostenibilidad financiera por supuesto pero sobre todo calidad a veces también arriesgando la toma de procedimiento tenemos que superar la cultura del procedimiento del expediente para ir a la cultura del proyecto trabajar de forma de cooperación en fin que creo que los Next Generation son una oportunidad para hacer cosas distintas donde es muy importante reconducir el problema de articulación competencial desde la perspectiva que he venido a denunciar creo que tenemos que dar un modelo de cooperación institucional y no de coordinación y no es lo mismo cooperar que coordinar tenemos que trabajar mejor el nivel multinivel reconociendo el rol que tienen las comunidades autónomas no porque lo diga la constitución sino porque después de más de 40 años creo que las comunidades autónomas se han ganado el reconocimiento de la correcta implementación de políticas públicas tan importantes para nuestros ciudadanos por acabar todo el mundo habrá leído el libro de Alicia en el país de las maravillas cuando en un momento del libro de la película se han visto Alicia se encuentra ante distintos caminos y le pregunta al gato Chesir que qué camino debe elegir y el gato le dice que no importa el camino que elijas si no sabes el camino que vas a utilizar que si no sabes a dónde quieres ir da igual el camino que quieras y yo creo que el camino con los Next Generation no es la centralización de competencias de forma directa o indirecta sino la cooperación leal desde la perspectiva del modelo federal español no es tampoco la burocracia sino la estrategia pensando sobre todo en la inversión y no en la perspectiva del gasto es sobre todo la calidad de los servicios públicos el valor de los mismos y no el rendimiento en clave estrictamente presupuestario yo creo que los Next Generation si se me permiten debe ser la oportunidad para un nuevo modelo de gestión pública cooperativa que piensen las personas y en la transformación artículo 9.3 de la constitución y no en los privilegios ni en el inmovilismo del siempre ha sido así en fin acabo aquí agradezco su atención y para cualquier cosa sigo en contacto con ustedes muchas gracias bueno profesor Feliu muchísimas gracias por esta exposición tan clara de lo que son y lo lo que están siendo la gestión de los fondos Next Generation a esta idea de enmarcar los fondos o las finalidades que plantea el propio fondo Next Generation dentro de las políticas nacionales y la realidad económica social de España y por lo tanto esta primera parte de conexión entre los fondos Next Generation sus objetivos y nuestra realidad y también yo creo que pese hace un año la idea que tuvimos cuando fue la primera exposición y se discutió sobre los fondos Next Generation a la conclusión también llegamos al problema o lo que plantea la recentralización de los fondos pero yo creo que ahora se nos abre toda esta vía de opciones de singularización por parte de las comunidades autónomas recentraliza pero aún así hay margen de actuación y yo creo que ahora lo podremos analizar con mayor detalle y esta oportunidad que se nos abre para plantear cambios estructurales sobre la gestión pública más allá de una cuestión temporal de los fondos muchísimas gracias y sin más preámbulos yo daría la palabra al excelentísimo señor don Arturo Aliaga López vicepresidente del gobierno de Aragón bien buenas tardes a todos querido profesor feliu un saludo allá donde está usted a Perú buenas tardes como digo a todos querido consejero querida moderadora siempre es un privilegio estar en el Senado en la Cámara de Representación Territorial para los que estamos en el territorio para los que somos comunidades autónomas para los que cumplimos en el caso de Aragón 40 años de estatuto de autonomía pues es un privilegio estar en esta Cámara porque creo que esta Cámara es la que tiene el alma de la representación territorial del Estado español qué pena que no sea esta Cámara no tenga más importancia y que sea una Cámara accesoria complementaria o suplementaria cuando España y sus territorios o decirlo de alguna manera España no sería nada de los territorios y efectivamente como decía el profesor Feliu hay una cuestión clara aquí si repasamos los estatutos de autonomía que son leyes orgánicas las comunidades autónomas tenemos las competencias los servicios se prestan con nuestras competencias la mayoría y los problemas de la pandemia de la banda ancha de las escuelas de los hospitales los tenemos en el territorio luego es verdad que estos fondos y ahora me voy a referir han sido muy bienvenidos pero sí que tenemos una sensación de que ha habido poco respeto al autogobierno eso hay que decirlo yo tengo la suerte de haber sido jefe de servicio de fondos europeos en el año 1995 preparando programas operativos ahora tengo la suerte de gestionar esta histórica cantidad de fondos europeos con este nuevo modelo y los que tenemos también la suerte de meternos en el corazón de las pymes en el territorio de la sanidad de cubrir deficiencias en nuestros hospitales de que no tenemos médicos centros de salud o que no tenemos banda ancha cuando tenemos un territorio enorme y no puede hacer un agricultor la declaración de la PAC estos fondos tienen que ser y van a ser y yo voy a demostrar aquí que somos capaces en las comunidades autónomas de gestionarlos de gestionarlos bien y de cumplir los objetivos de preparar a nuestra sociedad para mejores servicios públicos y empresas más resilientes más sostenibles más innovadoras más digitales y yo con datos lo voy a poner sobre la mesa quiero agradecer muy especialmente el trabajo de la fundación Jiménez Abad del señor Tudela y su equipo que a lo largo de estos años han puesto ese faro donde se ilumina las cosas y la importancia que tiene el estado autonómico y la importancia que tiene el derecho y en este caso el derecho constitucional administrativo y voy a decir que para algunos gestores públicos esta es la mayor aventura presupuestaria de la historia de la democracia en España con fondos europeos y los que hemos ido a Bruselas a negociar que no nos cierren las minas de carbón o los que hemos ido a negociar un programa de pymes de conseguir fondos europeos para las técnicas del hidrógeno cuando vemos el volumen de fondos que estamos gestionando y que podemos gestionar con medidas que también Europa ha sido flexible pues estamos yo creo que tenemos razones para el optimismo y para saber aprovechar esta oportunidad y luego hay otra cuestión que no se ha dicho y yo la voy a resaltar el gobierno de España es un gobierno plural hay coalición el gobierno de Aragón somos un gobierno cuatripartito y los que estamos acostumbrados a movernos en las en las aguas de la cogobernanza cuando diseñamos el fondo READU o el programa FEDER o los Next Generation hay que hablar hay que pactar y el pacto se está convirtiendo en un elemento clave catalizador de todos los programas que salen salen con el pacto y con la pluralidad de ideas luego llegan a una más amplia base de ciudadanos esa es la primera reflexión déjenme hacer un minuto una reflexión histórica sobre nuestros fondos en todo su amplio concepto yo que tengo la suerte como digo de gestionarlos pero desde abajo también no desde los despachos donde a mí me vienen las pymes me vienen los planes de choque de turismo primera cuestión primera reflexión en el marco financiero plurianual 14-20 el profesor también lo sabe Aragona certifica el 95% de los fondos ya me gustaría ver si el Estado en los no territorializados ha certificado esa cifra porque a veces se pone en duda la gestión de las comunidades autónomas y tenemos voluntad instrumentos y capacidad para gestionar primera reflexión si a mí me consienten y aquí está mi director general de fondos europeos en pandemia certificar cofinanciados al 100% los gastos desde 1 de febrero a junio del 21 y reprogramar los fondos FEDER automáticamente nos ponemos cambiamos el chip y reprogramamos todos los fondos FEDER y conseguimos 1. financiación del 100% por Europa y 2. aliviar nuestros recursos propios no me voy a poner a hablar me inviten otro día y hablaré de la financiación autonómica aliviamos nuestros recursos propios es decir que bendito benditos acuerdos de urselas para reprogramar los primeros fondos aquí estáis las comunidades autónomas y sabéis que eso ha sido para nosotros fundamental crucial en esa primera parte de la pandemia donde estábamos asfixiados con los hospitales llenos la gente que se nos moría y no teníamos medios y esa reprogramación nosotros movimos dineros ¿dónde? hacia la sanidad ¿dónde? hacia dotar a los colegios de hidrogeles ¿dónde? a cuestiones relativas curiosamente a las conexiones a las conexiones en nuestros pueblos porque ni el teletrabajo ni asistencia a clases con clases cerradas por la pandemia confinadas se podían conseguir y ese primer impulso de los fondos fue determinante como digo para que afrontáramos la pandemia con cierta con cierta capacidad de gasto extra porque todas las comunidades autónomas el que esté libre de pecado que levante la mano andamos con problemas de financiación porque estamos con el sistema atascado de la refinanciación de las comunidades autónomas y esto fue para nosotros bendita flexibilidad de Bruselas en la reprogramación del 14-21 segunda cuestión afortunadamente como Bruselas lanzó todo el gran fondo Next Generation con las partes SMRR y la parte fundamental de los fondos READ-U pues conseguimos incorporar yo voy a hablar de mis cifras que son las que me sé en la comunidad autónoma de Maragón 267 millones de euros de fondos READ-U de FEDER y de Fondo Social Europeo que estamos ya tenemos comprometidos al 50% y hemos mandado en ejecución a Bruselas ya certificados el 18% y eso ha sido hemos metido 45 millones en sanidad en sanidad importante las cuestiones de salud empleo 10 millones pymes 20 millones ciudadanía las residencias 4 millones infraestructuras educativas 12 millones y el READ-U pactado entre 4 partidos pactado elevado al Consejo de Gobierno ha sido elemento fundamental en los presupuestos del pactado digo el 22 y 23 porque después de la pandemia con los gastos el 13% más de incremento en sanidad saben ustedes contratación tal con esos incrementos en sanidad y en educación nos vimos ahogados y esto fue otra vez más un elemento fundamental para poner al destino de esos ejes digitalización de nuestras pymes empleo y claro alguien dice y se atreve a decir porque no conoce que el dinero no llega a las pymes ¿cómo que no llega a las pymes? si yo he puesto he puesto en Aragón más de 700 puntos de recarga en muchas pymes con el MOVES si yo en Aragón en muchas empresas punteras químicas se han hecho programas de con eficiencia energética y tengo los datos aquí en estos apuntes ¿no está llegando a las pymes? sí está llegando a las pymes está llegando a través de el MOVES el reforma de los edificios el programa de vivienda el programa de movilidad sostenible está llegando a las pymes el dinero aparte de reforzar como decía el profesor Feliú los servicios públicos segundo bloque o primer bloque del NEX elemental para nosotros el READU con una con una con una afortunadamente FEDER 237 y Fondo Social 29 millones más para empleo de calidad y esos 266 vuelvo a existir ¿de dónde hubiéramos sacado esos 266 millones más deuda pública de la comunidad autónoma? pues una vez más los han liberado o de recursos propios o de deuda y entro en el paquete ya fundamental a los que se refería y todos estamos en esa cuestión los Next Generation yo tengo aquí mis datos de la dirección general es que en Aragón han llegado 487 millones de euros a través de conferencias sectoriales a las que tenemos el placer de compartir y algunas cosas y más 230 millones del Estado 984 millones de euros si el presupuesto de mi comunidad autónoma son 7.440 millones de euros el presupuesto de un año ¿a qué deuda me voy yo a mil millones de euros más si no me vienen los fondos Next Generation? Luego ciencia 23 millones cultura 8 millones digitalización 52 millones lo que está señalando el profesor transformar empleo 31 millones empleo de calidad y programas muy especiales para los que se enganchan y transición que es un área donde nosotros ahora estamos gestionando autoconsumo 23 millones 3.000 expedientes ¿cómo 3.000 expedientes? Sí empresas que se ponen unas placas solares de un megavatio y les disminuye la factura de la luz 3.000 expedientes de autoconsumo es decir que sí que está llegando los fondos y estamos articulando mecanismos para hacerlo realidad conferencias sectoriales efectivamente en algunos casos hemos discutido las bases de las convocatorias en otros no luego quizá falte cogobernanza y falte como decía el profesor no somos una gestoría no somos una gestoría para tramitar todos yo lo voy a hacer este llamamiento a veces el Estado cuando hay muchos expedientes a mí me pasa el bono social térmico me pasa 7 millones de euros 28.000 expedientes oiga que no somos una gestoría ¿por qué nos pasa el bono social térmico? porque no tiene capacidad de gestión entonces reivindico que nosotros aparte de tener capacidad de gestión por ejemplo lo ha dicho el profesor también porque no participamos en los PERTES es que saben más en el ministerio de automóvil que sabemos nosotros que tenemos un sector del automóvil en Aragón muy potente con una gran empresa afortunadamente estamos en el PERT del automóvil o por qué no nos preguntan del PERT de la agroalimentación que destinan solo 400 millones de euros y en Aragón en Castilla-La Mancha producimos alimentos en Aragón yo lo tengo muy controlado para 12 millones de habitantes y exportamos 2.000 millones de euros entonces hombre consultennos los PERTES y diseñemos esos grandes proyectos transformadores conjuntamente porque al final vuelvo a decir lo mismo donde están los recursos las minas la agricultura la energía renovable en el territorio entonces yo creo que nos podían consultar estos grandes PERTES salud de vanguardia el aeroespacial energía hidrógeno si quieren hablamos de hidrógeno y energía que nosotros con Castilla-La Mancha estamos liderando las cuestiones de la eólica y más del hidrógeno incluso en este Senado yo tuve ocasión de escuchar al presidente del gobierno hablar del hidrógeno y que Renfe está encargando trenes de hidrógeno y ustedes tienen el centro del hidrógeno y yo tengo una fundación del hidrógeno del año 2003 luego salud de vanguardia el agroalimentario nosotros ya estamos participando y fíjense hicimos algo que no ha hecho el Estado con nosotros nosotros cogimos a los sectores los llevamos a la sana de la corona dragón y pusimos sobre la mesa qué ideas tenían para utilizar bien los NEX en favor de nuestras empresas o nuestros sectores y con esas ideas cogimos un paquete y lo mandamos a Madrid hicimos reuniones con 12 grandes sectores economía circular si uno tiene en su región el 30% de la economía circular del papel de España algo tiene que opinar por decirlo de alguna manera entonces economía circular agroalimentario aeroespacial automóvil energías renovables y con eso como digo pues al menos trasladamos al gobierno de España esa cuestión alguna reflexión más sobre la mesa ahora estamos diseñando el director general me decía que ya nos han admitido la parte del fondo social ya hemos llevado a Europa el marco financiero 21-27 ¿por qué? pues porque en esa escasez de recursos con esta crisis que vamos a tener las administraciones públicas el que pierda un euro de financiación de Europa hay que cesarlo hay que cesarlo no podemos consentir que se pierda ni un euro de financiación querido consejero yo esa instrucción doy entonces el marco financiero a nosotros nos perjudica porque nos han quitado una parte de cofinanciación teníamos el 50 ahora tenemos que poner más tenemos que poner 60-40 pero desde luego ahí tenemos ya en Bruselas los dos el FED y el Fondo Social y no me quiero olvidar y le voy a decir de otra cuestión ya sentimental hemos perdido una central térmica con la descarbonización hemos perdido un impacto brutal en la provincia de Teruel con las minas del carbón y la central térmica y Europa nos ha puesto sobre la mesa un fondo de transición justa ustedes también están con nosotros en ese en Puerto Llano yo tengo toda la provincia de Teruel porque hay que resarcir el daño porque hemos mandado energía durante muchos años para que España se desarrollara y hay que ser solidarios ahora tenemos un problema y afortunadamente tenemos un fondo de transición justa con los mecanismos de los reglamentos del FEDER y ya hemos mandado el proyecto de Aragón de transición justa a Bruselas también es una cantidad de 90 millones el FEDER son 361 el NEX son 900 el REA etc. y yo dos cuestiones respecto a la agilidad administrativa por ser tal hay que mojarse hay que tomar decisiones donde se tienen que tomar en los consejos de gobierno para hacer que esto fluya y dar facilidades y agilidad administrativa que decía el profesor nosotros una ley de simplificación administrativa ya la 1 del 21 hay que eliminar segundo una orden conjunta de vicepresidencia para hacer una gestión coordinada de los MR tercero un decreto ley para toda la gestión urgente reducir todos los plazos a la mitad cuarto una unidad para tramitación de proyectos donde está pilotando Hacienda que es donde está la intervención y es donde los proyectos a veces y luego un decreto ley dice miren ustedes fondos europeos remanente de crédito resuelto compromisos plurianuales resuelto subvenciones tramitación anticipada contratación mecanismos para agilizar la contratación concursos obras es decir legislación de la comunidad autónoma para impulsar la ejecución medidas ante fraude incluso hemos hecho cursos de administración pública en el Instituto de Administración Pública para esta cuestión y yo la foto que se pueden llevar ustedes nosotros somos una comunidad autónoma pequeña con mil años de historia esto nació de allá arriba con Castilla ya lo saben somos pequeña pero claro cuando los que hemos hecho presupuestos y sabemos dónde están los problemas y los sentimos cada día si sumo todos los fondos europeos y voy a tener en el presupuesto 2227 mil quinientos millones de euros los que saben de presupuestos de la comunidad autónoma a ver dónde saco yo mil quinientos millones de euros con recursos propios dónde lo saco de dónde lo saco luego como cometamos el error de no perder de perder ni un euro en esto yo seré el primero que presentaré la dimisión porque creo que 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 es el momento de que de que aprovechemos estos fondos europeos para la transformación cuando yo he estado gestionando en el gobierno también la época de los problemas de intervención de España que si nos intervienen o no etcétera pues ahora yo creo que es una oportunidad cuando uno ha manejado presupuestos de ahorro de eficiencia energética seis millones de euros y ahora maneja ochenta millones de euros con el plan de rehabilitación energética de edificios programa de eficiencia de municipios de menos de cinco mil programa Moves uno, dos y tres programa entonces dices es el momento y además está llegando a las pymes quiero de nuevo agradecer la invitación brindarnos a a a a cualquier foro que vaya en beneficio de todos los demás y antes se decía eso de paz, piedad, perdón pues yo creo que el estado tendría que ser un poco más generoso porque no somos una gestoría en el alma de las comunidades autónomas está dar buen servicio a nuestros ciudadanos tener empresas punteras que exportan para España producir alimentos energías renovables minas y creo que merecemos un poco más de cariño y no esta recentralización encubierta que va en los fondos europeos muchas gracias bueno vicepresidente muchas gracias por esta intervención primero tan optimista y al mismo tiempo realista yo creo que tenemos desde la academia muchas veces nos cuesta bajar al campo de la aplicación práctica y ver la realidad nos han dado sin lugar a dudas una fotografía muy amplia y clara de lo que está haciendo la gestión de los fondos Next Generation en las comunidades autónomas en este caso en la comunidad de Aragón y lo que ha implicado para cada uno de los sectores ya sea sociales o sectores económicos desde el punto de vista de flexibilización de reactivación y de transformación y sin dejar de lado la crítica o estas peticiones a mayor cogobernanza y de confianza en las comunidades autónomas en la gestión que hacen de estos fondos y una mayor implicación en el diseño de los objetivos no solo gestionar o cumplir de gestora sino también el diseño porque además ello retribuye en la propia aplicación la política pública se diseña mucho mejor desde las necesidades de las comunidades autónomas esto yo creo que nos ha quedado clarísimo sobre todo viendo cómo es la aplicación de los fondos en cada uno de los sectores y por lo tanto el ministro hoy en la mañana hacía una llamada a las comunidades autónomas a agilizar aún más la gestión de los fondos Next Generation y bueno ahora tenemos digamos que la llamada de vuelta que es a la mayor cogobernanza con lo cual bueno sin más preámbulos yo doy paso a la intervención del excedentísimo señor don Ignacio Hernando Serrano consejero de fomento de Castilla La Mancha Muchas gracias Natalia y las gracias a ti se las doy también a todos los organizadores a la fundación también a quienes desde las cabinas hacen posible que hoy podamos estar compartiendo ideas y quizá esa es la primera reflexión pregunta que les quiero hacer no sin antes saludar a a mi querido vicepresidente del gobierno de Aragón ustedes piensan que Arturo y yo competimos o colaboramos no en el caso particular mío y de Arturo sino digo que esta respuesta no es fácil para empezar porque no es blanco y negro y probablemente la respuesta me dé más información a mí de cuál es la opinión de quien da la respuesta que que lo que realmente quiera responder lo digo porque estamos en una en un sitio magnífico y quiero además agradecer a los senadores que hoy nos acompañan en particular al senador de Castilla y León que no tiene que ver con mi comunidad autónoma pero para que vean ustedes también esta pregunta es muy amplia ¿competimos o colaboramos? Si estamos aquí cuando alguien entra por la puerta cuando cualquier senador o senadora entra por la puerta lo hace con la con la vocación de competir con la con la convocación de compartir depende del día y depende del barrio sinceramente porque es evidente que hablo del plano institucional en el plano político electoral por supuesto que Arturo y yo vamos solamente a competir evidentemente hay cada uno que se busque sus votos pero hablando en serio hablando en la clave institucional habrá veces que nos toque competir y es una competición sana nace de de no tener que de que cuando España se conforma en 17 comunidades autónomas era para evitar que unas pudieran tener unas ventajas competitivas frente a otras que unas pudieran decidir cerca de casa y otros tuviéramos que hacer cola en la castellana para pedir un instituto porque hay por supuesto comunidades autónomas con mil años de historia y otras y otras como la mía que somos un invento de hace 40 años oiga pero que hay inventos que son buenos inventos y creo que este es un buen invento es un buen invento que nos ha llevado a llegar a unas cotas de servicio público de prestación de servicios sanitarios educativos de atención a nuestros mayores de movilidad de vivienda que si hubiéramos tenido que depender de la lejanía de una capital del reino pues evidentemente hubiera sido todo más difícil porque la cercanía y en la política y en la resolución de los problemas y en la gestión de proyectos es determinante pero lo que voy es que estamos en un lugar donde esta pregunta habría que hacérsela todos los días venimos a competir o a compartir hay que competir evidentemente en un marco sano pero también hay que compartir piensen ustedes que tanto Aragón como Castilla y León como otras comunidades autónomas formamos parte de un club de comunidades autónomas que compartimos ideas y reflexiones para afrontar problemas como es por ejemplo el reto demográfico ¿eso quiere decir que competimos contra el Senado? no, por supuesto que no el Senado tiene sus virtudes y sus tareas y además y como adición es lo que podemos aportar el resto de actores en el plano de la resolución de los problemas hay que aportar éxito desde la pluralidad al marcador de España y se puede aportar desde distintos desde distintas posiciones del campo no solo los delanteros tienen la competencia de marcar goles aquí puede marcar gol cualquiera que meta la pelota en la portería tenemos que pactar tenemos que coincido en ello querido vicepresidente incluso con mayoría absoluta como es el caso de Castilla-La Mancha podríamos haber decidido hacer las cosas a nuestra manera con 19 de 33 diputados pero para nosotros ha sido muy importante que las leyes que hemos planteado muy similares a las que comentaba el vicepresidente para agilizar para tomar decisiones que nos permitiera incluso sembrar para ahora poder recoger esos fondos ahora entraré en más detalles sobre todo en el ámbito de vivienda para explicarles un caso práctico más allá de las reflexiones que pueda compartir con ustedes un caso práctico de cómo hemos tenido que innovar en procesos y cómo las comunidades autónomas creo que sí que han podido tener en nuestro caso lo hemos tenido la flexibilidad suficiente por parte del gobierno de España como para hacer nuestra las convocatorias pero fíjense una ley como la ley suma en la que decimos que la envolvente de un edificio no computa como edificabilidad bueno esto dicho en plena pandemia la gente pensaría pero bueno y estos de qué van y esto no es lo importante si ahora lo importante es comprar mascarillas y todo es importante a nosotros el presidente García Page nos dividió como si de un equipo de fútbol americano se tratara la mitad al ataque y la mitad a la defensa como pasa como hacen los americanos una mitad atacar al virus y otra mitad defender el empleo y la economía si no hubiéramos aprobado ya esa ley para que la envolvente no computara con modificabilidad la mayoría de los miles de proyectos que tenemos en cartera para ahora poner envolventes serían inviables nada más empezar porque han agotado esos edificios y su edificabilidad en términos urbanísticos les parecerá una tontería les parecerá algo trivial pero de esto trata la vocación de una comunidad autónoma o de los ayuntamientos el poder recoger los objetivos que marca la Unión Europea o las Naciones Unidas la normativa básica que un país tiene que liderar a la hora de marcar también esos objetivos y un mínimo desarrollo pero nos toca a las comunidades autónomas terminar de aterrizar la aeronave en suelo firme y de ahí que además llevamos a cabo esta charla en una sala como la Sala Europa nunca mejor dicho porque estamos hablando de fondos europeos y el contexto de estos fondos europeos no es tampoco baladí no creo que debamos olvidar el porqué de estos fondos para empezar y lo apuntaba ya el vicepresidente porque no es lo mismo el REACT que el Next Generation el REACT era para reaccionar con el REACT algunos se llevarán las manos a la cabeza sabiendo conociendo que con la reconversión de fondos FEDER que no nos podíamos gastar y no nos lo podíamos gastar porque llevábamos arrastrando una crisis económica que nos impedía a muchos poner el 15 o el 20% que hace palanca del otro 80% de los fondos FEDER reconvertir esos fondos FEDER que no nos íbamos a gastar de ninguna de las maneras en un dinero que pudiéramos invertir y en salvar vidas en salvar vidas que es a lo que nos hemos dedicado durante dos años y eso se traduce incluso como les decía que algunos se llevarán las manos a la cabeza en pagar nóminas de sanitarios hombre claro es que solo en Castilla y la Mancha tuvimos que contratar a 9.000 sanitarios más para poder dar respuesta a la necesidad del momento no es lo mismo el REACT que eso ha sido ágil enormemente ágil que los fondos Next Generation que tienen otro objetivo otra vocación que es algo similar a lo que se planteó en su momento con el plan E pero con dos ventajas para algunos una principal ventaja es el volumen el plan E una crítica objetiva podría ser que se quedó pequeño para el tsunami que venía de crisis y la otra gran crítica que siempre se le hacía al plan E es que lo propuso Zapatero pero eso ya también es una cuestión ya más personal esto aborda el objetivo de mucho volumen y además teledirigido a proyectos que no supongan proyectos que no tengan retorno estamos hablando de digitalización estamos hablando de que seamos más verdes estamos hablando de que seamos más más sensibles estamos hablando de que seamos más justos en términos territoriales por lo tanto tiene la base de ser mucho más posible el que haya ese retorno y además esto solo ha sido posible en la medida en la que se ha gestionado la crisis de una forma totalmente distinta a la de hace 10 años porque donde antes lo que había eran recortes ahora va a haber inversión donde antes se paraban obras ahora se están impulsando donde antes se despedía a la gente ahora hemos negociado el que pueda haber dinero para evitar esos despidos con los ERTE donde antes se pleiteaba contra las empresas ahora se llega a acuerdos con ellas para que se les adjudique obras donde antes se demonizaba los servicios públicos como los grandes culpables de la crisis ahora los estamos blindando y donde antes gobiernos de España permitían que aquí entraran los hombres y las mujeres de negro como si camparan por su casa ahora lo que se ha exigido es nunca más el norte contra el sur e insisto en nunca más el norte contra el sur en un contexto en el que vamos a volver a ver en los telediarios a una vieja familiar nuestra como es la prima de riesgo nunca el norte contra el sur nunca más y el banco central europeo tendrá que tomar buena conciencia de ello en un contexto en el que España ha sabido defender que no podíamos volver a esa dinámica y que en lugar de recortes aquí lo que tenían que haber son 140.000 millones de euros para reimpulsar la economía que cada euro que se recortaba salía del sistema monetario y financiero que a cada maestro que no se le renovaba o cada sanitario que se despedía simplemente lo que era un cliente menos en la panadería o en el taller si hemos aprendido esa lección no la olvidemos ahora con las dificultades que puedan venir por haber cesado en un programa de compra de deuda pública para tomar medidas contra la inflación y algo hablaré de ello sobre los riesgos que presenta para la ejecución de estos programas pero bueno en todo esto hay otra dimensión a la hora de tomar decisiones que es la prisa versus las garantías con el react era todo prisa y luego hablamos de las garantías y la verdad se ha dicho que el comportamiento de las comunidades autónomas ha sido impecable en el 99,9% de toda la gestión lo que pasa que eso no vende titulares y eso no es noticia la noticia es lo otro pero como les decía esto pasa algo también de prisa ver sus garantías con los PERTE los PERTE iban a ser otra cosa totalmente distinta queríamos darle más prisa y Europa nos ha pedido más garantías y por eso los PERTE no se han puesto en marcha todavía la idea del gobierno de España era que esto fuera poco más o menos que una serie de ayudas a grandes proyectos estratégicos sin tener que pasar por un proceso largo y tedioso de licitación pero Europa ha dicho que eso va en contra de la competencia tendremos que tardar más en ponerlo en marcha y por eso los PERTE hoy son totalmente distintos del concepto que se pudo plantear hace dos años evidentemente pero como les decía hemos afrontado la crisis de una manera distinta hay mucho dinero muchísimo dinero que hay que gastarse con la idea de transformar con la idea de que llegue cuanto antes al bolsillo de las familias con la idea de que llegue cuanto antes a las empresas que están generando empleo en nuestro país como no lo habíamos visto desde antes de la crisis y sinceramente eso como todo en la vida a quienes nos dedicamos a gestionar pues hay de todo hace diez años gestionábamos miseria gestionábamos los problemas de la escasez ahora nos toca y bienvenido sea gestionar problemas de la abundancia imagínense ustedes los dos años o año y medio que llevamos a quienes nos han amenazado en el mejor sentido de la palabra con tener que gestionar diez veces más el dinero en convocatorias de rehabilitación de viviendas de las que gestionábamos antes si gestionas diez veces más dinero ¿te puedes permitir el lujo de tardar diez veces más con los mismos mimbres? evidentemente no ¿te puedes permitir el lujo de aumentar tu masa muscular diez veces para poder afrontarlo? no lo hemos visto tampoco razonable y esto a lo que nos lleva es a tener que plantear una enorme innovación de procesos aun conociendo nuestras propias limitaciones y sabiendo por ejemplo que en lo que tiene que ver y entro ya en el caso práctico de la rehabilitación de viviendas que es uno de los mayores paquetes de fondos europeos y donde además creo que vamos a obtener los mayores resultados de éxito no solo en el grado de cumplimiento de los objetivos que nos puedan marcar Alemania lo digo en el corto plazo porque vamos a ayudar a muchas familias a que les baje la factura de la luz recordemos que nos debemos primero a las familias infinitamente antes que a los objetivos que nos marquen en cualquier ámbito aunque sean pactados y aunque sean perfectamente asumidos pero también creo que en un objetivo a medio plazo como es el que todos tenemos de reducir la emisión de gases de efecto invernadero estamos hablando del 30% de la emisión de gases de efecto invernadero el que proviene de nuestras viviendas y además y ahora también lo mencionaré teníamos un gran reto que era que la rehabilitación fuera cosa de todos y no de quien se lo pudiera permitir pero tenemos limitaciones les pongo una muy personal en Castilla-La Mancha el 85% de las empresas del sector de la construcción y afines son empresas de entre uno y cinco trabajadores ¿cómo me puedo gastar diez veces más si la masa muscular empresarial va a tener también limitaciones? Bueno pues nos pusimos a innovar nos pusimos a mirar de todo a mirar de todo tampoco vamos a inventar el fuego o la rueda si ya están inventados en todo caso habrá que adaptar la rueda a principios de madera pero ya puede ser incluso hasta de la fórmula 1 hemos mirado de todo hasta cómo funcionan las ortopedias en materia de contratación pública bueno esto como comprenderán ustedes no se lo recomiendo como lectura de verano para la playa pero a nosotros nos ha servido para hacer una especie de mix entre lo que han sido dos éxitos en España como el plan de cambio de calderas y el plan PIBE y yo les invito a que cada vez que duden sobre el modelo que hemos puesto en marcha es una apuesta arreglada sinceramente que vuelvan al origen que es el plan PIBE que vuelvan al origen del sentido a nadie en su sano juicio a nadie en su sano juicio se le ocurriría pedir una ayuda del plan PIBE en la subdelegación del gobierno a nadie todos iríamos al concesionario es más como a alguien se le ocurra ir a la subdelegación del gobierno de España le van a decir por favor váyase usted al concesionario que aquí no se lo vamos a tramitar porque se lo tramitan mucho mejor allí ese es el futuro de la administración el que consigamos el que no todo tenga que pasar por nuestra puerta el que no todo el peso de la responsabilidad de que las cosas salgan bien es el de los funcionarios y el de los dirigentes políticos y más aún si estamos hablando de salir de retos de proporciones históricas como una pandemia o una guerra en Europa desde la primera desde la de los Balcanes creo que estamos hablando de unas proporciones de un contexto en el que o todos ponemos de nuestra parte o es imposible que las cosas salgan bien sinceramente al menos en el tiempo que nos hemos marcado como objetivo y de ahí que si me siguen la estela del plan PIBE todos hemos escuchado ese anuncio de aprovechate del plan PIBE o sea que la empresa el sector privado ya de antemano se encarga de la difusión que esto es difícil que la gente se entere de cuántas distintas ayudas ha habido tantas distintas ayudas de ayudas en la vivienda unas de alquiler otras a la compra que si menores de 5.000 habitantes que si por el plan estatal que si ahora por el MRR mi director general se lo sabe pero vamos yo creo que de las pocas que se la sabe pues muy difícil hay que hacer un ejercicio de difusión y de captación del cliente porque abrir una oficina de vivienda en cada pueblo es inviable es una locura ahora bien si son las propias empresas como son los propios concesionarios como son las propias marcas de coche quienes se encargan de captar al cliente de explicarle cuáles son las ventajas y por supuesto de asumir como hemos hecho además obligatorio en Castilla y la Mancha es obligatorio que se haga de forma de forma profesional a través de un agente rehabilitador la solicitud de ayudas tenemos 300 agentes rehabilitadores ya registrados en apenas dos meses y estos 300 agentes rehabilitadores han conseguido ya apalabrar el diagnóstico de 3.000 viviendas en la región esos son síntomas de que este mecanismo ya está funcionando porque están siendo los administradores de fincas con quienes hemos trabajado muy estrechamente quienes captan esos clientes están siendo los antiguos promotores quienes en su día te hicieron el piso y ahora como los conoces y como tienes esa confianza de saber quiénes son no es una llamada a puerta fría te van a poder explicar cuáles son las ventajas de estas nuevas convocatorias del MRR estamos viendo que realmente hay un nuevo método una innovación de procesos que nos hemos inventado y que además ha sido y lo digo sinceramente porque el Gobierno de España no lo ha permitido el artículo 8 del Real Decreto Ley de 853 2021 esa propuesta de Castilla-La Mancha y es el que nosotros hemos desarrollado él es el que nos ha permitido el que ese agente rehabilitador se encargue de todo el proceso y que la Administración sea un supervisor y que se encargue de homogeneizar los procesos y que si tiene que haber a la hora de volcar los datos del libro del edificio existente sea todo homogéneo y que no me dé cada uno un planteamiento distinto y que a su vez eso es lo que consigues es con ese diagnóstico poder ofrecer a tus clientes un tratamiento pero claro ¿cuáles son los incentivos o qué diferencias hay? ¿cómo hemos innovado con respecto del plan estatal? Para empezar en el plan estatal la ayuda media del 40% de la actuación en el MRR estamos hablando de una media del 80% pero además la gran tarea pendiente como les decía desde un punto de vista social era que moralmente no nos podíamos permitir que la rehabilitación siempre era se producía en los mismos barrios en los barrios de quienes obtenían el dinero o quienes tenían condiciones económicas como para que se lo prestaran y que resulta que aquellas promociones que llevan 40 o 50 años sin ver una herramienta de albañil desde que se construyó iban a seguir siendo quienes tuvieran que sufrir pobreza energética que tuvieran que sufrir una desigualdad no podía ser no podía ser porque entonces no estábamos transformando ni la economía ni la sociedad entonces simplemente estábamos haciendo más de lo mismo a otro volumen y ahí el ministerio ha sabido dar el do de pecho a la hora de plantear que aquellos vecinos que tengan una situación económica vulnerable puedan tener ayudas de hasta el 100% de hasta el 100% pero claro además otra de las ventajas con respecto del plan estatal y que insistimos mucho y también nos han hecho caso es el que se pudiera plantear el que haya anticipos entre otras cosas por dos principales cuestiones una por una cuestión de confianza si ya tienes una parte del dinero tienes claro que vas a recibir el resto pero más allá de una confianza familiar esto era una confianza financiera si no hubiéramos conseguido el anticipo del 25% las entidades financieras con las que estamos trabajando no hubieran creado productos financieros específicos para las empresas que van a llevar a cabo la rehabilitación integral de los edificios que les he mencionado en Castilla-La Mancha y de hecho no digo el nombre porque es publicidad y no es muy decoroso pero estoy muy contento con las entidades financieras que han dado el primer paso esto como en todo a los que primero ayudan cuando hay incertidumbre evidentemente hay que reconocerlo y se hará el que además hayamos podido plantear el que determinadas ayudas no computen como ingreso en el IRPF que además tengan deducciones en el IRPF esto también abunda en esa necesidad de que las familias que peor lo están pasando también puedan ser preceptoras de estas ayudas porque si te dan una ayuda de hasta 26.000 euros como te pueden dar en el programa de rehabilitación integral si tú ganas 12.000 14.000 euros al año no es una ayuda es una condena en el IRPF pero más allá de estas ventajas era importante para nosotros el resolver algunos problemas mundanos pero muy importantes como que por ejemplo esto es el diagnóstico del edificio la ayuda que se da para el libro del edificio existente no fuera por toda la promoción sino que fuera por portal si no llegamos a convencer al ministerio de esto pues no se hubiera llevado a cabo ningún libro del edificio existente porque no resultaría viable porque hubieran tenido que poner dinero los propietarios y de esta manera prácticamente estamos cubriendo el 100% de los costes y si el diagnóstico te lo dan gratis porque además ya les demostramos que no tenía que pasar por junta de vecinos sino que lo podía decidir el presidente o la presidenta es aún más ágil es aún más rápido evitas tener que tener discusiones de todo tipo en el que empiezas hablando de la rehabilitación y terminas hablando de por qué por qué unas flores están más bonitas que otras en una comunidad de propietarios esto ya sabemos cómo funcionan las comunidades de propietarios pero es que además hemos modificado propusimos que se modificara la ley de propiedad irrupción tal para que este tipo de actuaciones no se tuvieran que aprobar por una mayoría de tres quintos sino que se pudieran aprobar por una mayoría simple nuevamente innovación normativa para poder agilizar porque no toda la agilización está en sí un papel se queda perdido en la intervención estamos hablando de cómo convencer a la gente de que hagan un obrón en su casa y por lo tanto una parte muy importante de la agilidad a la hora de gastar dinero es poder permitir el resolver cuellos de botella de todo tipo de tipo empresarial de tipo vecinal de todo tipo evidentemente y de ahí como les digo que estemos en disposición con estos 300 agentes rehabilitadores con esas 3.000 viviendas que se están ya empezando a diagnosticar en la región piensen que nuestro objetivo el que se nos ha marcado es de 6.700 viviendas rehabilitadas y en dos meses llevamos ya 3.000 viviendas que se van a empezar ya a diagnosticar se van a rehabilitar las 3.000 probablemente no pero es que probablemente terminemos pues eso con 12.000 viviendas diagnosticadas y la mitad se hagan aunque tuviéramos esa tasa de éxito es muy buena es muy buena porque nos va a permitir el poder cumplir nuestros objetivos y nos va a permitir hacerlo de la mano del sector privado que todo el mundo tiene que poner de su parte nos va a permitir hacerlo habiendo podido entablar una relación flexible de cogobernanza con el ministerio y nos va a permitir en definitiva el que más allá de que alguien en Bruselas nos diga que hemos cumplido o no que de verdad vamos a ayudar a la gente de nuestra región y por lo tanto de nuestro país que esto es útil que esto esto es verdad esto es inmediato esto es esto es algo que va a ser muy positivo y que lo hagamos de una manera en la que en la que además como les decía al principio no somos una empresa multinacional que tenga que guardar el secreto de la receta de la Coca-Cola esto es todo público esto lo estamos hoy compartiendo con todos ustedes esto es un modelo que ojalá funcione y pueda servir en otras comunidades autónomas donde creemos que este modelo de momento está funcionando muy bien en Castilla-La Mancha y está surgiendo mucho interés por parte de otras comunidades autónomas en aplicarlo de una manera si no igual prácticamente similar en la medida en la que ya estamos viendo los primeros frutos de lo que venimos sembrando desde hace dos años desde la consejería de fomento desde el gobierno de Castilla-La Mancha seguiremos insistiendo y en cualquier caso es verdad que hay ciertos factores de riesgo todos conocemos la limitación y los riesgos que supone el encarecimiento de los materiales es una inflación de la oferta pero cuando todos nos pongamos a rehabilitar edificios vamos a tener también una presión por parte de la demanda cuando todos queramos comprar los mismos materiales y las mismas placas solares esto también va a ser un problema lo digo porque es un potencial problema no es un problema hoy estamos a tiempo de poder organizar de la mano del sector privado el poder lanzar señales de qué volumen vamos a necesitar de determinados materiales y equipos para que se pueda aumentar la producción ya y no tengamos que lamentarnos más adelante existe un claro riesgo de tramitación y por ello nosotros ya insistimos al ministerio y estamos haciendo una aplicación propia para poder hacer todo esto de forma automatizada y que no tenga que tener mano humana hasta el último momento ya de la supervisión y todos conocemos las limitaciones que también podemos tener en materia de mano de obra en el sector de la construcción se estima que faltan 700.000 empleos y por lo tanto tendremos que ver de qué manera hay que adaptar o no programas de FP de qué manera o no se debería abordar un pacto de Estado de migración para poder identificar en qué volumen y en qué competencias necesitamos el que en nuestro país venga gente a trabajar para que puedan la gente que no tiene un empleo hoy a través de la formación profesional esos españoles y españolas puedan obtener un puesto de trabajo y en los puestos que falten o que todavía falten por cubrir que podamos contar también con mano de obra de otros países y por supuesto que nos debe de preocupar el que próximamente sea más caro poder pedir préstamos por parte de las empresas con una subida de tipos de interés y por lo tanto es importante el que cuando hablamos de cumplir cuando hablamos de que este dinero se pueda gastar identifiquemos lo que es endógeno lo que puede ser culpa nuestra como no haber planteado anticipos como limitarlo a determinados barrios y sepamos que eso está cubierto esto está resuelto hoy hay más riesgos exógenos de problemas de la economía mundial de las decisiones que tengan que tomar en el Banco Central Europeo de cuánto se prolongue o no la guerra en Ucrania de si reaccionan o no los países productores de energía y de hidrocarburos para suplir lo que nos está importando de Rusia creo que sepamos al menos proporcionar dimensionar lo que es responsabilidad de unos y es de responsabilidad de otros y eso nos permitirá poder seguir diagnosticando permanentemente y corrigiendo los modelos que nos lleven a un proceso de transformación que está siendo ya una realidad y que por supuesto lo está haciendo gracias a las comunidades autónomas pero lo está haciendo gracias creo a un gobierno de España que ha apostado por defender el país y por exigir el que se nos tratara con respeto de una manera claramente distinta a lo que sucedió hace diez años muchas gracias bueno muchísimas gracias al consejero de fomento de Castilla-La Mancha yo creo que en la línea lo que está haciendo esta mesa que es aterrizar la gestión de los fondos del día a día de en qué sectores ha ha influido y cuáles son las las áreas que las comunidades autónomas están sin duda activando y gestionando yo creo que sí algo que queda claro es la la gran implicación de los gobiernos autonómicos desde desde aquí no lo vemos pero yo ya me imagino allí todos gestionando los fondos y yo creo que esto es importante de resaltar sin duda estos fondos han mostrado otra respuesta a las crisis en la Unión Europea una respuesta más de de colaboración y de gestionar los grandes retos conjuntos y no esta visión más confrontada entre el norte sur yo creo que también hemos podido ver lo que efectivamente cuál ha sido cuál está siendo la transformación que están llevando estos fondos en tantísimos sectores y la colaboración entre el sector público y privado para buscar una gestión mucho más eficiente el caso de vivienda en lugar es imposible llegar a crear oficinas de vivienda en todos los rincones de la comunidad autónoma pero bueno a través de esta colaboración con los gestores con las inmobiliarias seguramente se puede llegar mucho más lejos de lo que en un principio se pensaba o tradicionalmente veníamos pensando que se deberían gestionar las ayudas con lo cual en la línea también de la ponencia anterior es esta vía de qué es lo que están haciendo las comunidades autónomas efectivamente para buscar esto que nos dicen los fondos Next Generation que es la transformación de nuestro modelo económico social y productivo yo abriría un espacio de preguntas debate allí ya tenemos una antes no me he presentado y me presento soy me llamo Octavio Belayos y soy profesor de derecho constitucional de la Universidad de Salamanca voy a introducir de manera breve cuatro observaciones que hace ocho meses ya planteé aquí y por lo que veo y por lo que dicen los el vicepresidente y el consejero se han cumplido yo dije hace ocho meses en este foro que había que tener muy en cuenta la inflación y se lo digo si tenemos en cuenta la inflación y el dinero que dispondrán las comunidades autónomas son 21.000 millones si la inflación no es ya como dije yo entonces una cuestión coyuntural sino estructural estaremos hablando que esos fondos que usted ya lo ha dicho hay que reducirle en torno a mil millones de euros aparte de eso ¿quién va a pagar el IVA? seguramente le van a pagar las comunidades autónomas como ustedes saben muy bien de la implementación de los proyectos si paga el IVA las comunidades autónomas de los 21.000 millones si pagan un IVA en torno al 15% habrá que reducir otros 3.000 millones por tanto estamos hablando que de 21.000 millones quedarán 17.000 millones para las comunidades autónomas eso es el dato de la contabilidad nacional y datos de Eurostat quiero decir son cálculos propios que aquí los tengo hechos por si alguien los quiere se los puedo presentar pero eso determina que ya estamos ante algo concreto que es ese dato concreto que creo que es importante si me permiten la segunda observación tiene que ver con lo que ustedes han repetido aquí y con lo cual estoy de acuerdo llevar a cabo la implementación de los fondos New Generation en un estado descentralizado concibiéndole como un estado descentralizado quiero decir España ya no es un estado centralizado y por tanto concebirlos así era un grave error intentar concentrar en el Ministerio de Hacienda y en la oficina económica toda la implementación de los fondos tanto el consejero como el vicepresidente saben que es un error pero el error tiene un dato ha fechado hoy el dato dicho por el Ministerio que no da muchos datos es que se han implementado de los 11.000 millones que el señor Bolaño nos ha dicho esta mañana que han recibido a las comunidades autónomas un 5% por tanto son si no me falla a la memoria 550 millones de euros esa es la realidad quiero decir esa es la realidad la tercera observación si me permiten yo dije entonces que los fondos New Generation no eran extraordinarios ni excepcionales y saben por qué porque en cálculos del Banco Central Europeo se necesitarán cada año solamente para la transformación energética en torno a 3 billones de inversión si se necesitan por año 3 billones de inversión y lo calculamos en el periodo 2021-2027 se necesitarán como mínimo 15 billones de euros solamente para la transición energética por tanto considerar que los fondos New Generation son excepcionales sinceramente como entonces dije es echar un poco de agua a ese vino la cuarta observación veo que por pura supervivencia y ustedes me lo confirman hoy aquí lo que han hecho las comunidades autónomas con un fin loable y noble que ustedes le han expuesto de manera magistral han convertido lo que era un proyecto de inversión que son los fondos New Generation en sumenciones no en proyecto de inversión ese no era el objetivo y ustedes me pueden ahora decir o me contra pregunto yo a mí mismo entonces dejamos a las pymes que usted ha dicho mi estructura no da para más sin fondos vamos a ver por cálculos propios el periodo presupuestario del año 2021 a 2027 España aparte de los fondos New Generation recibirá y si quiere se lo digo específicamente 135 mil millones de euros para todos esos proyectos tranquilos quiero decir los fondos New Generation no son para esos pero evidentemente los profesores universitarios tenemos la obligación aunque no se nos escuche de hacer propuestas mi propuesta es sencilla y a lo mejor su sencillez es cierta o pecar de cierta falta de no sé de apego como pues como ha hecho usted pero yo les digo que se podría hacer lo siguiente de las transferencias directas no reembolsables que el dato concreto son 72 mil millones se podría hacer lo siguiente hacer 15 proyectos uno por cada comunidad autónoma y dos por cada una de las ciudades autónomas estaríamos ante 17 grandes proyectos de inversión que tengan en cuenta la estructura misma de los fondos que sería el 80% dedicado a la transición energética siendo España por detrás de Estados Unidos el país más importante en esta materia y posteriormente tres grandes proyectos que englobaran como mínimo a siete comunidades autónomas de esa manera tendríamos 20 proyectos únicamente para agotar en torno a un 20% de los fondos que serán disponibles creo que esa oportunidad se debería aprovechar a mi juicio yo os pido concreción porque y nada más termino y lo siento mucho haberme prolongado pero creo que era es importante y no sé creo que que eso es la idea nada más muchas gracias le agradezco la reflexión porque además y los datos que menciona yo sí estoy interesado en escucharle y en leerle porque además mire la inflación es un problema para todo el mundo y va pero va a ser un problema está siendo un problema de oferta y además es que va a ser de demanda pero insisto va a ser un problema del éxito si realmente todos nos ponemos a hacer proyectos y hacer rehabilitaciones significa que es porque va a haber mucha actividad económica y el problema va a ser que haya escasez no porque se produzca poco sino porque se pide mucho ¿no? lo que usted menciona de 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 lo que tiene que ver con el IVA etcétera bueno yo creo que que no no todo es una subvención lo que pasa es que en los MRR hay tantos programas y tantas convocatorias que algunas tienen que ser una subvención en el caso de la rehabilitación fíjense además son productos complejos y porque lo hemos creído así además que es mucho más útil la ayuda a la rehabilitación el destinatario es el vecino que no la comunidad de propietarios ¿por qué? por esto que les decía y cómo compensamos cuando el vecino está en una situación vulnerable si lo haga la comunidad de propietarios eso cómo lo computo no mejor al vecino como destinatario final de la ayuda pero el beneficiario de la ayuda no es el vecino es la empresa que hace la rehabilitación de tal manera que la empresa pueda también contar con ese dinero lo antes posible para seguir con la rueda de la actividad usted mencionaba algo que no es descabellado dividir o intentar plantear un gran proyecto por cada comunidad autónoma esa fue la idea inicial del gobierno de España con respecto de los PERTES la idea inicial era hacer un gran macro proyecto por cada sector no lo habían pensado en clave territorial aunque sí tenían la vocación de que estuviera repartido por el territorio pero que esos grandes proyectos se pudieran decidir de una manera como usted estaba diciendo poco más o menos que teledirigido ¿qué es lo que nos dice Bruselas? eso va en contra de la ley de la competencia y eso no es europeo haga usted convocatorias por lo que tanto conozcamos también esa limitación por parte del que da y que impone determinadas normas a la hora de cómo repartirlo ¿podría ser mucho más ágil? sí en esa dimensión que le hablaba de las prisas frente a las garantías quienes estamos en la parte de recibir tenemos muchas prisas pero quien está en la parte de dar exige muchas garantías y tenemos que encontrar un punto de equilibrio pero yo creo que en cualquier caso vamos a poder conseguir que los PERTE sin vulnerar ningún principio de competencia ni mucho menos pero yo que sé les pongo un ejemplo es que cuando hablamos del PERTE aeronáutico literalmente estamos hablando de menos de diez empresas en toda España que realmente pueden ser perfectoras de este tipo de ayudas y si estamos hablando de que una parte tiene que ser aeroespacial y otra parte tiene que ser de aviación civil y de aviación militar ustedes saben al igual que yo el nombre que empieza por A de la empresa que estamos todos hablando eso es vulnerar el principio de la competencia no hombre no eso es defender industrias estratégicas europeas en los que además hemos sido inversores como país bueno vamos a jugar con las reglas de juego de la Unión Europea sabiendo que eso nos pone más en el lado de la balanza de las garantías que de las prisas pero no va usted mal encaminado en cuanto a la vocación que tuvo el gobierno y al final el gobierno y el plan de recuperación de España tiene que ser de España porque usted es profesor de Derecho Constitucional nos ha comentado si ya España deja de ser el interlocutor con la Unión Europea y somos las comunidades autónomas quienes hablamos directamente con Bruselas entonces esto no es que sea un Estado descentralizado es que literalmente somos cada uno un Estado de sí mismo no puede ser el Estado miembro de la Unión es España y es quien tiene la interlocución con la Unión Europea y eso quiere decir que tengamos que mejorar nuestra interlocución con el gobierno español por supuesto pero casi por ser preciso hablemos de gobierno español porque el Estado hablando de Estado el presidente García Pagé es tan miembro del Estado como el presidente del gobierno porque de hecho es el representante del jefe del Estado en la comunidad autónoma por ese sentido yo creo que tenemos que hablar más que me hubiera gustado que la misma interlocución que he tenido para el artículo 8 de la rehabilitación de viviendas lo tuviera en muchos otros ámbitos por supuesto pero eso es un problema ya de cómo funcionamos las personas no creo que sea un problema de la arquitectura ni constitucional ni competencial en la que yo siempre voy a defender que es un plan de recuperación de toda España y que España tiene que ser el único interlocutor con las instituciones europeas bueno yo me encantaría dar más turnos de palabras pero el tiempo apremia desde el Senado bueno ya vamos tarde en la clausura y en este sentido bueno si tenéis dudas nos daremos llegar a los consejeros por vía del correo del instituto o al profesor Feliu con lo cual el debate puede continuar no significa que se cierre y sin duda esperamos confiamos y creemos que sí que el próximo año nos volveremos a encontrar aquí en el ya doceavo foro de las autonomías agradecer a los participantes agradecer a los consejeros a las comunidades autónomas profesores y profesoras del área del derecho público que habéis estado aquí digamos de manera hasta el final de las jornadas casi que militando con nosotros aquí en el informe resiliente sí y bueno nos aplazamos para el próximo año muchísimas gracias por vuestras reflexiones contribuciones y bueno seguimos y nos vemos de aquí a un año muchísimas gracias gracias